hola a todos y bienvenidos de nuevo a tres lecciones hoy tenemos una invitada súper chévere camila vélez camila es fundadora de línea estética y pues la voy a dejar ahorita que ella se presente y les cuente a ustedes un poquito ese camino y cómo llegó a fundar línea estética y pues estamos hoy también con mi socio de siempre hola migue cómo vas por la cristo y muy bien tú muy bien muchas gracias a todos entonces antes de arrancar con cami los invitamos para que se suscriban al canal como siempre y que nos dejen ahí el like y nos cuenten también que otros invitados les gustaría tener en estas entrevistas abajo en los comentarios y entonces sin más preámbulo ni nada cami de nuevo bienvenida y qué rico que estés acá bueno buenas a todos hola gracias por esta invitación tan especial para mí es un placer un honor estar acá poder compartir un poco de mi experiencia un poco de mi historia y cuento un poquito quién es camila camila vélez es una mujer de 30 años que tiene una empresa emprendió una empresa hace seis años que se llama línea estética y ahora estamos emprendiendo otra nueva línea de negocio que se llama pibri que son unas cajas de suscripción de belleza camila es odontóloga estudió odontología en la universidad del ses de una maestría en administración de negocios de afi he hecho varios diplomados inmersiones estudios en mercadeo y en otras áreas y trabajo en ambas compañías me desempeño liderando la parte comercial de mercadeo de servicio al cliente relación con el cliente operaciones compras entre otras cosas bueno cami contanos como una odontóloga acaba fundando bueno antes de eso primero contarle a la audiencia un poquito que es línea estética y cuéntales un poquito de la compañía y luego como una odontóloga pasa desde el contóloga a fundar un negocio como línea estética bueno perfecto primero les va a contar línea estética es un market de bienestar línea estética está ubicado en 39 tiendas de nueve ciudades del país estamos en casi todos los centros comerciales principales del valle de aburrá también tenemos tiendas en río negro en cartagena en barranquilla montería en cincelego en villavicencio tenemos en apartado en bogotá tenemos cinco tiendas y nuestro propósito o nuestra en valor agregado es que vendemos cinco categorías de productos cuidado de la piel cuidado del pelo maquillaje perfumería y vendemos también en suplementos como vitaminas en suplementos deportivos colágeno entre otras cosas estamos entonces ubicados en nueve ciudades del país 39 tiendas somos hoy uno de los competidores principales de colombia nos destacamos muchísimo porque somos una empresa que está descentralizada es decir la logística los domicilios salen de nuestras tiendas entonces tenemos un servicio a domicilio demasiado efectivo es de nuestros canales más fuertes entregamos en menos de dos horas en el 99 por ciento de los casos tenemos envíos nacionales y manejamos uno de los mejores precios del mercado nos ha permitido en estos seis años crecer y posicionarnos de forma muy sólida porque siempre ese mercado busca comparar y competir con precios y somos una de los marques o las cadenas de bienestar que mejor precio tiene en el mercado adicional a eso hemos desarrollado un plan que se llama universidad línea estética en el cual le brindamos la posibilidad a todas nuestras vendedoras y todas nuestras niñas en educarse de forma más profesional o una forma más profunda de todos los productos y principios básicos de lo que nosotros vendemos entonces enseñamos principios básicos de piel y principios básicos de pelo a profundidad cada uno de los productos lo que nos permite tener un excelente servicio y una excelente asesoría ay no cami espectacular y entonces cómo ves ese brinco de la odontología a esa impresa tan bonita bueno tengo el placer de tener un hermano que es muy trabajador muy emprendedor muy innovador y muy visionario trabaje siempre o trabajamos juntos tenemos una edad muy similar entonces nos grabamos casi que juntos de la universidad y empezamos a trabajar juntos en una empresa de nuestros padres viendo allí la oportunidad de empezar a crecer en el mercado de dermatología porque vendían o venían muchas personas con productos y con fórmulas dermatológicas preguntándonos por los productos y nos tocaba redireccionarnos a otra parte entonces mi hermano como buen visionario y buen emprendedor me dijo por qué no ponemos una vitrina de productos dermatológicos y ahí inició todo yo nunca me imaginé que iba a terminar alejándome tanto de la odontología porque vengo de padres emprendedores siempre me han criado como una cultura de emprendimiento y de trabajo disciplinado pero siempre pensé que me iba a ir por la línea de la odontología incluso me iba a especializar en ortodoncia pero este negocio empezó a tomar una fuerza y una inercia que me obligó a empezar a profundizar mis conocimientos en las áreas administrativas en las áreas comerciales en las áreas de mercadeo de operaciones de recursos humanos y cada vez me fui metiendo más en este negocio y la odontología quedó no en el olvido porque aún tenemos una línea de negocio que es relacionada con la radiología maxilofacial odontológica pero eso es parte también de lo que quiero contar como una de mis lecciones de vida como uno así puede aprender y emprender en cualquier área sin importar cuál es tu profesión y eso lo hemos hablado acá con muchos invitados porque hemos tenido invitados de todo pues y que acaban en el mundo que nunca se esperaron o sea que aunque no es raro si igual sigue siendo un tema súper interesante porque y sobre todo los estudiantes pues toman su decisión de carrera y creen no pues nos vamos a quedar ahí toda la vida y no necesariamente hemos visto muchas historias de vida de personas que estudiaron una cosa y hoy hacen otra totalmente diferente 100% y es una fortuna voy a decir que es una fortuna para aquellos que desde el colegio tienen tan claro cuál es su profesión y cuál es su pasión y su camino en la vida que tienen la fortuna de estudiar y profundizar sus conocimientos desde el pregrado pero sin embargo para aquellos que nos graduamos de la universidad con idea de profesión diferente también puedes emprender en el mundo de lo que a ti te guste te apasione y puedes aprender y la mejor escuela es el trabajo la mejor escuela en la que tú puedes empezar a perfeccionar tus conocimientos y aprender cosas nuevas es trabajando es es como decimos los como decimos los países estirándote al charco es trabajando y entiuntándote de lo que implica tener un negocio camila una pregunta el negocio de los papás está en la misma línea está es algo relacionado o es en que en qué frente bueno mis padres son odontólogos los dos somos una familia de odontólogos mis padres en una clínica odontológica que tiene varias sedes en en medellín y en río negro y por eso fue parte de porque yo estudio odontología y mi visión de vida siempre fue a mí me encanta el área de la salud me encanta el área de la atención al cliente me encanta la cercanía con los clientes y poder prestar un servicio por eso hoy línea estética también piensa no sólo en vender productos sino prestar un excelente servicio de asesoría pero mis padres nos inculcaron desde muy chiquitos esa pasión por el sector salud por el sector somos una industria igual somos un negocio de retail sin duda pero con conocimientos básicos técnicos del área de la salud entonces no es no es no están relacionados ambos negocios pero si trabajamos en la industria de la salud de colombia a súper chévere no y porque ahora sí que decías que llegaban con fórmulas de termas dermatológicos claro llegan a la clínica de odontología con cosas que teóricamente nada que ver con ustedes y ahí les se les prendió el bombillo exacto y porque estábamos en una en una torre médica que es la torre intermédica que queda al frente de la clínica medellín del poblado la cual nosotros también cuando nos graduamos de la universidad empezamos a vender cepillitos de dientes se hacen tales cositas de odontología entonces teníamos igual una vitrinita de productos de de cuidado oral y la gente veía eso entonces entraba hay aquí de pronto venden esto y era una fórmula dermatológica nosotros no no solamente tenemos productos relacionados con él con el cuidado de la higiene oral entonces ahí fue también que nació y que y que empezamos a tener contacto con esta industria con este mundo de la dermatología y los papás hacen parte de la sociedad de línea estética o no no señor somos solamente súper chévere bueno cami y entonces contarnos un poquito como en ese proceso de estos seis años de línea estética pues escogiste un tema para las tres lecciones entonces cuéntanos primero por qué escogiste el tema bueno escogí el tema por varios motivos primero porque el tema es emprendimiento pues para que a todos les quede claro vamos a hablar del emprendimiento escogí el tema primero porque es mucho de mi experiencia y lo que me ha pasado en la vida porque lo que hablamos ahorita soy una odontóloga que me ha tocado aprender de la industria y del emprendimiento como tal en colombia lo que implica hacer una empresa cumplir con todas las normativas pagar impuestos cumplir con seccional de salud cumplir con todos los requerimientos y normativas que tiene la ley colombiana y para mí fue un choque muy fuerte para mí fue un choque grande cuando estaba empezando tenía 24 años y fue un choque muy fuerte como bueno que me estoy enfrentando eso en primer lugar y segundo también me motiva hablar del emprendimiento por el momento en el que estamos en el país creo que colombia es un país que tiene grandes oportunidades y creo firmemente que lo que construye país y tejido social son las empresas que nos permiten brindar oportunidades de empleo tener una economía circular generar reinversión creo que hoy con la situación que tenemos por ejemplo con el dólar implica que la gente se le sea mucho más atractivo invertir y gastar en colombia que de pronto viajar e invertir en el exterior por el cambio por ejemplo dólar peso dólar peso euro entonces creo que colombia hoy se puede volver una industria muy atractiva para los mismos colombianos o para personas del exterior porque somos somos igual un país que hoy 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 necesita que la gente que sigamos creyendo en el país que sigamos invirtiendo nuestros esfuerzos y nuestra visión en seguir construyendo a colombia generando oportunidades y creo firmemente que cuando tú generas oportunidades cuando generas nuevos ingresos para nuevas familias en colombia estás aportando el crecimiento del país súper 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 cálculo sí de acuerdo no parece uno estar oyendo a una odontóloga pero es que yo creo que ya lleva más años de emprendedora que odontóloga está muy bien así es así es antes de que cristi te haga la siguiente pregunta cuánto tiempo alcanzaste a ejercer la odontología nunca yo me gradué en septiembre del 2015 del ses y en enero del 2016 comenzamos con las reformas de las reformas de la primera tienda entonces fue fue de una y tu hermano qué formación tiene mi hermano es administrador de negocios ok él es el administrador el negociante el financiero de la empresa un buen complemento y es súper enfocada al cliente a los mercados mercadeo al servicio súper chévere así es aunque durante los primeros años que trabajé en la compañía trabajé enfocar el sector financiero enfocada en manejar la parte financiera la parte administrativa lo cual fue muy duro y la decisión por la cual tomé pues tomé la decisión de estudiar una un envié una maestría en administración de negocios porque me enfrenté cuando salí de la universidad a una reunión financiera de estados de resultados y a mí me están hablando en chino o sea yo no entendía absolutamente nada que me habla que el que el growth net y que el margen bruto y que el costo de la mercancía vendida y que la inversión en los gastos y los costos y no sé qué yo para mí eso era chino yo no entendía o bueno entendía pero no sabía analizar o tomar una decisión a partir de entonces empecé trabajando ahí pero claramente mi personalidad y mis gustos más inclinados al tema de mercadeo de creación soy muy creativa entonces me encanta tener relación con el cliente y fui migrando y ubicándome más a esta área que es la que más me apasiona y mi hermano a su vez es muy negociante sabe muchísimo de administración del control y el manejo del dinero de dónde invertir en qué momento cuando comprar cuando no comprar qué oportunidades son buenas para abrir en un punto de venta o que no y nos hemos complementado muy bien en eso no pero pero sacarme de una duda pues porque es así me me sorprendió como así que tu primera responsabilidad fue la responsabilidad financiera y te voy a decir una cosa espero que no suene que no suene mal pero es que muchas de las personas que deciden estudiar una carrera en el área de la salud digamos que tienen como una premisa y es yo no quiero ver nada de números o sea obviamente pues hay hay una vocación cierto como lo hay en todos los programas de salud pero es muy frecuente uno escuchar pues sobre todo los muchachos cuando van a grabar del colegio que le dicen a uno no yo voy a estudiar algo de salud y a mí no me interesa ver nada de números entonces como así pues que la odontóloga acabó de financiera empezó de financiera además la primera responsabilidad financiera no es así pues contame cómo fue esa experiencia eso que está diciendo esas leyendo y repitiendo mis palabras cuando yo estaba en el 2010 terminando el colegio no en el 2009 y en 2010 empezando la universidad yo decía que yo odiaba un computador una tabla de excel me aterraba las matemáticas yo no quería estar sentado en un computador mirando cuadros y con una calculadora yo no me había detrás de un escritorio yo decía que yo tenía que estar en contacto con la gente atendiendo gente empezando un servicio aportando algo como de salud y de bienestar en las personas entonces era yo y siempre tuve muchísima inclinación por el área de la medicina y la odontología era yo todo el tiempo y lo tenía claro yo creo que desde chiquita jugaba a operar a mi papá en la casa o sea esa era mi gran pasión pero resulta que es parte también de lo que lo que es mi experiencia como emprendedora a veces el emprender y a veces el trabajar en una empresa implica hacer cosas que no te gustan y es que me tocó aprender de la parte administrativa y financiera porque yo no sabía absolutamente nada bien en la universidad jamás me enseñaron una materia de finanzas una materia de administración una materia de no sé aprender a leer un pg o sea nunca jamás en mi vida entonces cuando tú emprendes un negocio al principio tú eres soy la soy la que cuadra cada que consigna soy la que hace los horarios soy la que compra mercancía la que hace los puntos de venta o sea tú eres todo tú eres todo cierto y se implica hacer un negocio soy la que incluso cuando hacíamos aperturas yo me acuerdo que cuando aperturamos la primera segunda tercera cuarta tienda nos sentábamos mi hermano y yo en la puerta del local hasta las 2 3 4 5 de la mañana a cuidar que los carpenters estaban instalando los muebles a que los de la obra blanca estaban pintando que están instalando el piso ya terminamos entonces a limpiar toda la tienda y a montar tienda entonces con trapo y escoba limpiando las tiendas porque es que es parte de ser emprendedor ser emprendedor es untarte en todo entonces cuando me empecé a untar en todo pues tú sabes que las empresas cuando tú empiezas a crecer en una empresa la parte financiera el manejo del dinero el manejo de las cajas y de la mercancía a veces es como lo más delicado porque tú no saben quién confiar tú no tú no le puedes delegar eso a cualquier persona uno es doliente y pues la confianza en el manejo de eso lo tienes más uno con un negocio del inventario es clave y el inventario clave entonces el manejo del dinero al principio es clave bueno al principio no siempre es clave pero al principio tú no sabes cómo estructurar muy bien o delegar esa parte porque implica algo de confianza y algo de conocimiento de trayectoria de la persona de empatía de muchísimas cosas entonces venga no hay que manejar eso yo me meto yo me meto yo aprendo yo tengo que ser capaz y aprendí hice un corte lo primero que hice fue el curso en el afi cuando era para en el 2000 para 17 17 18 en el abril diplomado que se llama finanzas para no financieros y yo y listo yo tengo que aprender y me metí al diplomado y ahí aprendí un poco pero la verdad es que el ejercicio a ti el emprender te implica tener ser demasiado creativo porque no todas las empresas funcionan igual ni tienen las mismas necesidades ni crecen al mismo ritmo ni tienen los mismos problemas o oportunidades de mejora entonces te implica ser demasiado creativo decir listo mi empresa la va a manejar así y el proceso lo voy a implementar así y los cuadros de caja los voy a hacer así y los bajos así y así es mi cartera y así es mi tesorería entonces aprendiendo trabajando es como se aprende claro claro es la mejor escuela bueno entonces cambie arranquemos pues con esa primera lección de emprendimiento bueno me disfruté mucho pensando las lecciones porque creo que son demasiadas pero una lección que para mí es y todavía sigue siendo difícil de aprender y aplicar es el manejo del tiempo cuando uno tiene una empresa tú llegas a la oficina y todos quieren hablar contigo todos tienen alguna pregunta todos quieren solucionar algo todos levantan la mano todos quieren reuniones reunión con el gerente reunión con todo el mundo pero tú tienes que aprender a distribuir muy bien tu tiempo el manejo del tiempo es clave para poder invertir el 80 por ciento de tu tiempo debe ser invertido en ese 20 por ciento de las cosas que más dan estrategia en las empresas es decir tú como gerente tienes que ser demasiado estratégico en cómo estás invirtiendo tu tiempo desde que te levantas porque ser emprendedor y ser líder de una compañía implica también tener muy buena preparación mental emocional estar muy muy siempre la vanguardia del conocimiento entonces desde que yo me levanto estoy en función de prepararme siendo una meditación una oración leyendo haciendo ejercicio tendiendo mi cama estructurando mi día mirando la agenda entonces una de las lecciones para mí más importantes es aprender a manejar muy bien el tiempo porque cuando tú no aprendes a manejar bien el tiempo se te come el día a día de la empresa y empiezas a enfocarte en apagar incendios y en lo urgente más no es lo importante más no es lo que realmente es una estrategia para tú seguir creciendo para tú seguir pensando qué más a dónde más dónde más invierto qué más hay para hacer porque tu rol más importante como líder es no quedarte ahí sino ser muy dinámico sin seguir viendo qué más puedo hacer cómo más puedo aportar qué más puedo mejorar y eso lo logras si tú de verdad es organizado con el tiempo le inviertes tiempo a la estrategia camisa es que me hiciste pensar ahí con eso que dijiste y nosotros aquí tenemos frases célebres de los invitados y creo que yo ya estoy por ahí viendo la tuya y yo le voy a poner a tu 80 20 lo va a poner tu tu regla del 80 20 80 el 80 por ciento del tiempo para el 20 por ciento de los temas que tienen el 80 por ciento del impacto así es eso para mí es demasiado clave yo eso hay un libro que leía hace como tres o cuatro años que se llama la ley del 80 20 los principios del 80 20 y para mí el libro me cambió muchísimo la vida porque cuando tú eres emprendedor te es muy difícil entender que tienes que delegar y que todo no lo puedes controlar y mi personalidad es muy de controlar todo de estar en todo y apoyar en todo y eso no es hay a veces eso no es estratégico tú tienes que aprender a delegar y tienes que aprender a invertir tiempo en lo que realmente le aporta a la compañía lo que realmente aporta la estrategia y lo que te da valor agregado a ti como líder como líder de la compañía entonces eres tú el encargado de jalonar la compañía hacia dónde va hacia dónde podemos crecer hacia dónde podemos mejorar y si tú no estás preparado tanto física espiritual emocionalmente y mentalmente para eso y adicional inviertes el tiempo que necesita eso uno se empieza a quedar atrás y las compañías empiezan a estancar sí total 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 y nos han hablado mucho otros invitados y creo que lo contrasto con esto que nos estás contando sobre el tema de foco y de elegir las batallas que creo que tiene que ver exactamente con lo mismo cierto como uno de verdad se enfoca en lo que realmente tiene impacto y en lo que es realmente importante porque si uno se quiere ocupar en lo que ocuparse hay millones de cosas cierto millones y ya es parte del aprender a decir no no o sea no y y este tiempo es sagrado para hacer esto o tengo que invertir no sé tiempos en comités primarios de estrategia o cómo organizo mi agenda de forma que pueda cumplir con lo que es realmente mi cargo y mi función como líder y no dejarme llevar por el día a día de la operación apagar incendios y lo urgente sino también aprender a asignar tiempo para lo importante me pareció chévere como cuando dale miguel dale no te iba a preguntar que cuáles han sido identificando que son esas actividades que definitivamente siempre tienen que estar en ese en ese 20 por ciento del tiempo bueno para mí es cosa esas actividades dependen del cargo y depende del área que estás enfocada por ejemplo yo como estoy enfocada más en el área comercial de mercadeo operaciones para mí es sagrado destinar un tiempo del día o de la semana para aprender necesito seguir haciendo pequeñas inversiones pequeños cursos que me permitan seguir conociendo el mercado y seguir avanzando hacia el dinamismo que tiene el mercadeo y el comercio porque es demasiado dinámico para mí también es muy importante invertir tiempo en estrategia estrategia de mercadeo estrategia comercial buscar productos buscar no sé tendencias que están ocurriendo en el mundo que están haciendo grandes líderes de empresas en el mundo y también para mí es muy importante invertir tiempo en conocer mi consumidor y otra vez ahorita lo voy a mencionar también en una de mis lecciones que para mí es muy importante tú conocer bien quién es tu consumidor cuáles son los insights o cuáles son las preocupaciones que tu consumidor tiene y cómo estás tú agregando valor como empresa entonces para mí dependiendo del área si tú por ejemplo estás en el área por ejemplo comercial o en el área de compras o en el área financiera bueno por ejemplo cuáles son mis clientes más importantes que consumen mis clientes más importantes es de esos clientes pareto que para mí son el 80% de la facturación como los fidelizo como los consiento cómo hago que me compren más o cómo amplio su ánico de consumo cómo hago ventas escaladas cómo sigo ganando participación en el mercado que es parte de la estrategia por ejemplo por ejemplo si estás en la parte financiera entonces cómo hago estrategia desde la parte financiera como optimizó costos como manejo mejor los presupuestos como por ejemplo crezco o qué oportunidades de inversión tengo entonces para mí es destinar por ejemplo ser muy juicioso me levanto y siempre incluyo algo en actividad física porque me ayuda para mí es oxígeno para mi cabeza entonces me ayuda muchísimo me trato de leer algo que me aporte me gusta solamente leer cosas que no me gusta leer novelas ni sino que cosas que me aporten a mi conocimiento entonces de economía de emprendimiento de mejoramiento continuo de liderazgo de amor propio me gusta también leer cosas de mejoramiento pues de mejor de mejoramiento personal después llego a la oficina las primeras horas de la mañana trato de dedicarlas a hacer estrategia que hay que hacer para dónde vamos después de ser unas horas a responder correo y en la tarde programó reuniones que tenga que programar pero siempre como apartar muy bien el tiempo para tú poder invertir en lo que realmente agrega valor total total y yo iba a preguntar algo parecido por ahí por ese tema de los tips y cómo hacer uno para identificar lo importante pero hay con todo eso nos respondiste entonces yo creo que vámonos a la segunda lección que creo que un poquito empezaste a hablar de ella cuando nos contaste pues tu carrera pero porque me parece de verdad fascinante como cómo has aprendido pues del tema de los negocios durante este año de estos años entonces hablarnos un poquito de esa segunda lección bueno mi segunda lección es que todo se puede con amor y disciplina es decir el hecho de que tú seas no sé que tú tengas una carrera una profesión o que ni siquiera tengas una profesión no tuviste la oportunidad de hacer una carrera profesional o hiciste una carrera profesional muy lejano a la afinidad de tu negocio tú puedes aprender de todo la mejor experiencia para mí es el trabajo porque el trabajo te va mostrando a qué te tienes que enfrentar pero tú tienes que buscar siempre ser mejor cómo soy mejor y cómo aprendo es parte de ser uno autodidacta porque existen muchas metodologías yo no tengo que ir a una universidad para poder aprender muchísimas cosas ya hay demasiadas plataformas libros cursos gratuitos pero es tú también ser muy autodisciplinado y muy claro con los objetivos para dónde vas preocuparte siempre por ser mejor y si se puede aprender o sea tú sí puedes aprender y si tú eres un médico o tú eres un odontólogo o tú eres un diseñador o tú eres un diseñador de modas no sé un diseñador de interiores tú sí puedes aprender de finanzas tú sí puedes aprender de manejos empresariales y administrativos de recursos humanos cosas que a veces vemos tan lejanas a nuestra profesión pero que finalmente no son chino que implican de un esfuerzo sí que implican de de una voluntad sí pero que sí la puedes aprender si se puede sí tan chévere me parece súper interesante esto que hablas de aprender haciendo porque al final uno siempre piensa en la academia es importante y es un súper buen complemento pero también ese aprendizaje práctico ambos ambos hacen que de verdad al final uno sea un mucho mejor profesional cierto así es así es y yo creo que pasa en todo sea yo creo que pasa en todo tú cuando sales pues yo creo que cuando yo me gradué la universidad que tenía el título de odontóloga yo creo que yo realmente todavía no era odontóloga tú aprendes a ser odontóloga cuando te enfrentas a los pacientes y tienes una experiencia de trabajo y vas como que cogiendo nuevas habilidades nuevos gustos profundizando en el aprendizaje de ciertas cosas pero yo por ejemplo tuve la fortuna de hacer una una maestría y poder capacitarme pues en muchas cosas y he hecho diplomados y cosas pero también soy muy autodidacta también me meto a cursos también cuando no sé algo me meto a youtube o me meto a google y venga google enséñenme no sé me están no se me están pidiendo un indicador que es puede hacer cualquier cosa cpm y no sé qué es un cpm o no sé qué es un cpc no sé qué es un costo por clic no sé qué son no sé qué es eso venga yo me meto y cómo mejoró el proceso o por ejemplo yo no sé qué es un plan de mercadeo no sé qué es un plan de marca no sé qué es no sea un plan estratégico un plan de innovación no sé pero si puedo aprender si me puedo meter y si puedo aprender y no tienes que ser un profesional para hacerlo tienes pues no ser profesional porque yo sé que en colombia hay muchas personas que no tienen la oportunidad de ir a una universidad pero basta para mí con esas ganas esa motivación y esa disciplina del querer hacer las cosas y de ir por esos objetivos siendo muy recursivo buscando información materiales capacitándome buscando también ser mejor porque también nace de la voluntad de yo querer aprender y ser mejor pero si se puede si se puede si total y es y yo creo que otra cosa que dices súper chévere es el tema de la disciplina cierto porque al final creo que también parte de lo que la academia le entrega uno es que pues está el profesor que es el que te mueve a que seas disciplinado el que te está exigiendo tratada mientras que si uno está más por el autodidacta y de aprender haciendo y todo eso tener esa esa autodisciplina porque ellas no tiene uno el profesor que está detrás diciendo que tiene que hacer el examen que es el trabajo que es uno con uno es uno con uno para mí yo fui criada pues en un en una familia muy disciplinada siempre nos enfocaron desde chiquitos la disciplina la autodisciplina la mejora continua siempre pero para mí la disciplina logra todo lo que las habilidades no o sea yo puedo ser muy habilidoso no sé negociando pero si no soy disciplinado si no mejoro continuamente o por ejemplo puedo ser muy disciplinado muy habilidoso en el fútbol o tener un talento innato para para meter goles pero si yo no soy disciplinado con mi entrenamiento con mi alimentación con mi mejora continua intelectual preparándome para para pues mentalmente para para los retos si no le invierto tiempo a mis entrenamientos si no invierto a investigar por ejemplo en el mundo quién es el mejor y cómo lo hace pues creo que me puedo ir quedando atrás y esa persona que pronto no tiene tanto talento pero es muy disciplinada y se prepara continuamente para eso creo que fácilmente lo puede superar entonces para mí la disciplina logra todo lo que el talento solo sin lo que el talento solo no no logra total 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 cami y una pregunta de de tu carrera de odontología hay algo que hoy sientas que aplicas en lo que haces muchísimo aplico muchísimas cosas primero porque soy muy apasionada de el tema de la salud entonces en mi empresa me encargo muchísimo de conocer muy bien los productos de que estemos muy bien capacitados en todo de aprobar por ejemplo el producto que tengan los estudios médicos y científicos yo por ser odontóloga todos los primeros semestres de la universidad estudié el cuerpo completo entonces estudié el sistema no sé cardiovascular digestivo la piel todo porque igual somos un solo cuerpo entonces para mí es mucho más fácil entender por ejemplo cuando yo mido por ejemplo una reacción alérgica de un paciente o por ejemplo cuando no sé entiendo un proceso de pigmentación y que productos debe usar porque ese principio activo me ayuda a resolver esta necesidad o esta cosa eso por un lado y por el otro creo que la odontología me dio muchas habilidades creativas me dio también sensibilidad humana como para poder trabajar el tema del servicio y me dio muchísima disciplina porque la odontología igual que la medicina son carreras demasiado exigentes que te implican tener horarios demasiado exigentes madrugar, trasnochar, presentar trabajos atender pacientes, clínicas no es una carrera fácil es una carrera demasiado exigente yo creo que yo no tenía vida yo solo estudiaba y por ejemplo mi hermano podía estudiar y trabajar a mí no me daba el tiempo yo estaba en la universidad de 7 a 7 y no tenía tiempo de trabajar esa no es una carrera que te implica por ejemplo salí de clase a las 9 de la mañana y me voy a dormir no, esto tienes que hacer trabajo nosotros teníamos parciales entregas, clínicas, pacientes todas las semanas entonces este nivel de exigencia y ese nivel de disciplina para mí en la universidad también me formó muchísimo en esto en lo que hablo en el rendimiento del tiempo en la programación de los horarios en la disciplina del día a día de cumplir con los objetivos que hay todos los días o sea no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy en todo esto entonces la ontología a mí me formó muchísimo para lo que yo hoy soy sabes una cosa que las ciencias de la salud inculcan mucho en sus estudiantes y es el hábito del autoestudio porque cualquier profesional de la salud tiene que estarse actualizando sobre las últimas evidencias sobre los últimos tratamientos en fin entonces digamos que ya con ese cambio de de profesión ese hábito de estar estudiando de estar buscando eso que nos dices pues que todos los días lees algo que te aporte seguramente fue un hábito que se construyó también desde desde ahí total o sea cien por ciento en la universidad te ponen a hacer muchísima investigación en las carreras de la salud hay varias materias y varios trabajos que son de investigación entonces en la investigación te implica ser súper autodidacta estudiar investigar adicional a eso como tú dices las carreras de la salud van evolucionando a un nivel lo que hoy lo que hoy no es permitido y es un error en la práctica para mí hace cinco años era lo que se tenía que hacer entonces tú tienes que estar evolucionando y formándote constantemente para que puedas ir al ritmo de la ciencia por así decirlo y adicional a eso pues es una carrera que implica estudiar es una carrera que implica muchísimo estudiar porque tú estás trabajando sobre un ser humano estás trabajando sobre una persona que siente y que si tú cometes alguna diatrogenia pues o algún mal procedimiento médico-ontológico eso no tiene reversa eso no tiene solución entonces es una responsabilidad aún mayor que implica ser súper exigente es contigo mismo o sea es una carrera también de autodisciplina y de tratar siempre de ser el mejor porque los pacientes van donde el que realmente siente que les da la confianza para hacer su procedimiento que crees que es el mejor entonces te tienes que estar siempre preparando tienes que ser yo en la universidad fui muy disciplinada yo en el colegio no fui tan juiciosa pero siempre en la universidad dije es que este es mi trabajo de vida esa es mi vida y eso es lo que yo voy a hacer en un futuro y si yo no soy la mejor tampoco voy a ser la mejor con mis pacientes entonces en la universidad siempre fui muy disciplinada me gané todos los años la mención de honor la mejor estudiante me gradué con honores porque yo siempre dije ese es mi trabajo mi universidad es mi trabajo y yo en el colegio listo perdí una materia y la perdí listo qué importa pero la universidad lo que me está formando para lo que yo voy a hacer en mi vida y es súper importante hacer una carrera desde que estás en la universidad eso te abre demasiadas puertas entonces por ejemplo si yo hoy voy a tener un contacto con algún doctor con el que yo estudié porque también me dieron profesores de medicina me dieron clase o si hoy por ejemplo voy al centro y les digo hola yo quiero hacer un convenio con ustedes yo sé que yo tengo las puertas abiertas porque siempre fui un excelente estudiante y que si de pronto algún profesional o algún compañero de trabajo se va a referir a mí yo sé que siempre hice las cosas súper bien entonces para mí la universidad es la preparación para la vida una preguntita en qué momento tú tomas la decisión de decir oiga hasta aquí llegué con mi práctica de odontología porque yo me imagino que al principio pues tú nos dices mi hermano me dijo pongamos una vitrinita entonces supongo yo que tú seguías así atendiendo pacientes y estabas pues ejerciendo de alguna manera tu odontología pero eso va llegando un momento en que en que un negocio se va comiendo al otro cierto y tiene uno que tomar una decisión que también es una decisión valiente de decir ok yo voy a poner los obturadores en el cajón y me voy a dedicar entonces nada más al mundo del emprendimiento cómo fue ese proceso y en qué momento lo tomaste esa pregunta está súper buena porque fue una situación súper dura para mí en su momento en parte de lo que nosotros comenzamos a hacer cuando nos graduamos de la universidad fue trabajar en un centro de ayudas diagnósticas de radiología que tenían mis papás quedaba pérdidas o sea era el negocio quedaba más pérdidas del mundo y yo dije no yo tengo que meterle la mano a eso porque eso tiene que funcionar entonces hice un diplomado de radiología maxilofacial y ahí empecé pero como les conté yo fui la mejor estudiante durante la carrera entonces me gané la posibilidad de entrar al posgrado que quisiera en la universidad entonces yo tenía por así decirlo un cupo asegurado y siempre quise estudiar ortodoncia me gustaba mucho la ortodoncia entonces yo tenía mi cupo para ortodoncia entonces ponle que yo me gradué en el 2015 y yo en junio del 2016 empezaba mi posgrado de ortodoncia eran tres años intensivos no podía trabajar el tiempo completo pero eso era lo que a mí me gustaba cierto entonces empezamos y empecé a trabajar a su vez hice el diplomado de radiología empecé a trabajar en radiología empecé a trabajar en el negocio me encargaba como era profesional de la salud entendía como línea estética es una droguería nosotros somos droguería entonces tenemos que cumplir con todas las normas de seccional de salud de habilitación y eso solo lo entendía yo mi hermano no lo entendía porque entonces teníamos que cumplir con mil requisitos y para leer eso era chino yo sí entendía eso entonces me empecé a meter más como por la parte técnica habilitación para escoger los productos aprenderlos a usar cómo vendemos esos productos según las necesidades del paciente me empecé a meter por ahí y abrimos la primera tienda en marzo del 2016 yo empezaba el posgrado en julio del 2016 y el jefe del posgrado de ortodoncia el profesional el doctor Rey que es el que maneja el posgrado de ortodoncia en el CES yo fui y le dije profe mira es que empecé un negocio esto y esto puedo postergar mi posgrado un año listo claro no hay ningún problema postergé mi posgrado un año seguimos trabajando ese año completo super duro con nuestra primera tienda nuestros primeros negocios y más o menos a los ocho meses nueve meses abrimos nuestra segunda tienda que fue en Ciudad del Río y eso fue más o menos finales del 2016 principios del 2017 yo empezaba mi posgrado en junio del 2017 y super seguido a la apertura de Ciudad del Río abrimos dos tiendas más en Puerta del Norte y en San Diego y fui otra donde le dije profe ya tengo cuatro tiendas no sé qué me aconseja qué hago porque yo me metí al posgrado ya no podía trabajar no podía o sea no esperaba trabajar y eso sí es 24-7 entonces me decía usted es boba no otro año le guardo el grupo otro año trabaje entonces ahí fue que hice el Diplomado de Finanzas para No Financieros y me seguí preparando pues como en torno al negocio y más o menos bueno entonces empezaba el posgrado en el 2018 para marzo del 2018 ya teníamos más o menos entre 10 y 12 tiendas 10 y 12 tiendas entonces volví donde el Dr. Rey le dije doctor yo no sé qué hace el Dr. Rey es un doctor que a su vez es muy empresario es muy emprendedor él conoce también pues como mucho el mundo de los negocios porque él también tiene otros negocios paralelos a la odontología entonces me dijo usted es boba usted con un negocio de esos usted va a traducir a su negocio a dedicarse tres años a estudiar ortodoncia con el negocio ya montado y volver a empezar de cero no métale todo a su negocio sigase estudiando capacitando y si usted después se arrepiente y quiere estudiar algo de odontología aquí estamos usted tiene las puertas abiertas entonces en ese momento dije listo pues yo cómo me voy a ir soy incapaz de dejar a mi hermano solo pues con todo este chicharrón porque ya eran 12 tiendas entonces ya teníamos alrededor de 50, 60 empleados ya el negocio tenía una atracción pues que implicaba mucha más responsabilidad entonces yo dije no me sigo concentrando en el negocio y le metí pues como todo aprender a manejar mucho más el negocio como 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 administradora como financiera como comercial como mercaderista como como todo lo que implica tener un negocio y ahí que fue que dije listo no si algún día me arrepiento pues me arrepentiré pero la vida me ha ido mostrando en dónde debo estar cuál es mi camino no ha sido fácil porque porque para mí era o ser ortodoncista o no ser odontóloga a mí no me gustaba la odontología general no me gustaba entonces yo era o ser ortodoncista o no ser nada e irme por otro camino entonces dije listo yo la vida me mostró que tengo un negocio y creo que soy afortunada de poder decir hoy que a mí eso tenía más o menos 26 años 26 a 27 años tengo un negocio de este calibre que en su momento teníamos buenas tiendas teníamos ya nombre reconocimiento y para mí no era solo la responsabilidad conmigo con mi hermano y con el negocio sino con esas 60 familias que dependían del salario que les pagábamos cada mes no es solamente o sea para mí lo más importante hoy tenemos 280 empleados son 280 familias que dependen del salario que nosotros todos los meses le pagamos esa es para mí la responsabilidad más grande es decir no yo tengo una responsabilidad y la vida me puso acá y bueno para adelante para adelante entonces ahí fue que renuncié a la odontología por así decirlo ay no Cami me encanta tu historia me parece pero un hit y entonces vámonos a la tercera verdad que dijeron los papás mis papás nunca te dijeron oiga pero venga pero vea que tenemos la clínica pero nada es que no mis papás mis papás siendo odontólogos tienen una clínica odontológica yo toda mi hija mi vida dije quiero estudiar medicina y ellos hija lo que te haga feliz lo que tú quieras lo que te haga feliz eh seis meses antes de empezar medicina no yo quiero estudiar odontología pues como no aprovechar la oportunidad de continuar con el legado de mis papás entonces voy a estudiar odontología hija lo que te haga feliz o sea yo nunca te he dicho estudia odontología estudia lo que quieras estudiar pero que te haga feliz eh obviamente cuando cuando decidí les dije pues voy a renunciar a mi posgrado de ortodoncia porque Máximo me guardaban el cupo tres años si puedes renunciar me dijo hija piénsalo bien pero si es lo que te hace feliz nosotros te apoyamos igual también ellos veían pues ellos se sentían orgullosos y veían el crecimiento que habíamos tenido en tan poco tiempo en una industria que está competida en una industria que no es fácil y que en su momento cuando nosotros entramos a la industria era muy monopolizada por un solo competidor la perdimos o soy yo la perdimos un momento se nos congeló hace un ratito a mi esperemos la que vuelva pero Miguel que historia no genial esa historia genial está y eso porque es que pues uno tomar una decisión de esas en una familia que donde no solamente la profesión está arraigada pues sino que tienen ya su propio negocio organizado alrededor de esa profesión eh tienen que ser muy valiente pues para decirle a los papás a esa edad oiga sabe que como que como que no va a ser por el lado de la odontología hola hola perdón se me cayó nos quedamos en la historia en el final de la historia de tus papás que estaba en una industria muy competida estamos en una industria muy competida y muy monopolizada por un solo competidor o sea en el momento cuando nosotros entramos a la industria casi que había solo un competidor dominando el mercado en Antioquia que nosotros empezamos pues fuertes con Antioquia y hoy nuestra plaza más importante sigue siendo el valle de Aburrá de Antioquia entonces eh entramos a competir con un con un competidor valga la redundancia que está casi que monopolizando el mercado entonces lograr lo que nosotros habíamos logrado eh en tan poco tiempo pues también era algo muy satisfactorio para mis padres y y que los llenaba también de orgullo entonces yo me decía no pues es que las oportunidades las tienes todas todas lo que tú quieras hacer donde tú seas feliz ahí está y la verdad es que la vida le va mostrando a uno donde tiene que estar el último chisme ya no pregunto más es si a todas estas mientras ibas donde el doctor Rey volvías pedías una eh prórroga y demás tu hermano debía estar haciendo mucha fuerza o no porque él debía estar pensando uy donde Camila me diga que se va a ir a hacer ese posgrado y yo me quedo aquí solo ok o el hombre que te decía sabes que mi hermano y yo siempre hemos tenido una muy bonita relación hemos sido demasiado unidos eh como somos tan seguidos entonces tenemos una relación de amigos y y como yo fui tan juiciosa y tan disciplinada y tan brillante en la universidad él sabía que que yo en la odontología tenía muy buenas oportunidades porque me fue demasiado bien en la odontología entonces él me decía lo que tú quieras hacer lo que te haga feliz ahí estamos ahí está bien eh y contratamos un reemplazo y conseguimos que nos apoye y eh lo que sea pero lo que lo que te haga feliz a mí está bien y y así fue Camila estás muy bien de familia déjame decirte sí la verdad es que soy afortunada totalmente que me ha gustado eso total bueno y vamos a lo siguiente bueno Camila hablemos pues a tercera lección perdón y mi tercera lección es eh bueno para mi lección muy bonita eh muy importante la dejé de último porque de pronto es para mí la más importante eh pero yo creo que pues y creo fielmente que incluso la semana pasada estaba leyendo un artículo que decía que sólo el el 30 por ciento de las empresas no llegan al primer año el 50 por ciento de las empresas llegan al tercer año sólo el 15 por ciento llegan a los cinco años y una de cada diez empresas logran estar los diez años o sobrepasar los diez años eh y hoy somos el 15 por ciento de las empresas en Colombia que lograron ya llevamos vamos para siete años pero para mí uno de los mayores aprendizajes y que que para mí es muy importante es saber tener demasiado claro cuál es tu valor agregado o tu diferencial como empresa dónde está ese fuerte que te hace a ti diferente qué le estás ofreciendo a tu consumidor que no le está ofreciendo otro otra empresa conocer demasiado bien y lo yo creo que también lo dije durante la conversación conocer demasiado bien a tu consumidor qué dolencias qué necesidades qué miedos qué preocupaciones tienen y tú como empresa cómo se los vas a suplir cómo vas a ser ese aliado y cómo vas a conquistar los corazones de tus clientes porque puede que no sea el precio puede que a veces la gente no le importe pagar más si se siente conectado y si tienes el corazón de tu consumidor entonces yo le diría a todos los emprendedores hoy que si tú vas a crear una marca siéntate a pensar cuál es tu valor agregado como marca estrategia como marca y quién es realmente tu consumidor final quién es el público a quien le estás o quién es tu target o sea quién es el público a quien le estás apuntando y qué necesidades tiene ese público para que tú llegues a suplirlas porque puede ser muy bien estructurado los unit economics puede ser muy bien estructurado y muy bien entrenado el personal puedes tener una tienda llena de productos la bodega llena el músculo financiero puedo ser el hijo de no sé el que quiera ser que tenga mucha plata y tener la inversión o el músculo financiero para invertir pero si tú no tienes claro cuál es tu valor como negocio y cuál es ese diferencial que tú tienes como negocio donde está ese fuerte que le vas a suplir a tus consumidores cuál es ese diferencial o la necesidad que le vas a suplir a tus consumidores que te hacen diferente en el mercado creo que se te dificulta muchísimo más permanecer en el tiempo por supuesto bueno Camille en horas del tiempo ya que son las 6 y para darle ahorita tiempito a la gente por si tiene preguntas yo sé que tú tienes una ñapa entonces sigamos con la ñapa bueno mi ñapa más importante y es que no hay nada más o sea yo sé que emprender es muy fácil y la gente dice no es que los emprendedores muy muy bueno porque cuando tú tienes tu empresa manejas tu tiempo porque cuando tú tienes tu empresa pues no tienes que cumplir horarios y la verdad es que cuando tú tienes tu empresa o sea tú trabajas el doble el triple y cuatro veces lo que trabaja el empresa tú todo el tiempo estás en función de algo yo me estoy bañando y estoy pensando qué más hacer yo estoy haciendo ejercicio y estoy pensando qué más hacer yo estoy comiendo y estoy pensando en la empresa yo salgo a las 6 de la oficina y sigo pensando qué más hacer yo nunca estoy desconectada y llego a mi casa a trabajar y me levanto más temprano y estoy de primera entonces no es que tú tengas más tiempo y no emprendas si tú no emprendas si tu voluntad es tener más tiempo no emprendas porque no es que tengas más tiempo a veces implica muchísimo más sacrificio muchísima más disciplina pero cuando tú ves lo satisfactorio que es emprender y todo lo que tú has logrado siempre vale la pena vale la pena total total me parece súper bonito lo que dices porque es como como lo de siempre bueno mientras más inviertes cierto y más riesgo tomas también al final cuando tienes éxito pues los resultados son mil veces más satisfactorios que si tomas menos riesgo total y yo creo que un éxito o la satisfacción mayor viene después de un esfuerzo intenso o sea tú tienes que hacer un esfuerzo intenso para lograr después decir ve todo lo que he logrado qué satisfacción lo que he hecho mira dónde está mi empresa dónde está mi compañía pero implica un esfuerzo intenso entonces es demasiado satisfactorio lo recomiendo 100% a mí me encanta emprender me encanta generar oportunidades me encanta construir tejido social pero ten muy claro que implica un esfuerzo que implica una disciplina que implica constancia que implica resiliencia ser muy resiliente ser un auto exigente de ti mismo y ser un autodidacta para mí esas son las cualidades más importantes ay no Cami súper chévere súper chévere mira normalmente lo que hacemos es antes como de abrirlo a preguntas yo hago un resumencito de lo que nos contaste de esas tres lecciones más la ñapa el día de hoy y ya pues vemos a ver si nos llega alguna preguntita de nuestro público entonces las tres lecciones de Cami hoy del tema de emprendimiento son primero el valor del manejo del tiempo y ahí la reglita que nos inventamos juntos el 80-20-80 el 80% del tiempo para el 20% de los temas que logran el 80% del impacto y como es de importante entender en ese 20% en que lo vas a invertir y tú nos hablabas de dos temas clave un tema alrededor del aprendizaje y otro tema alrededor de la estrategia y como para ti esos dos son fundamentales para escoger en que inviertes ese 20% la segunda lección es que todo se puede con amor y disciplina entonces y hablamos ahí un poquito de ese aprender haciendo y cómo fue tu transición de ese mundo de la antología al mundo de los negocios todo con base de pues si hiciste el curso acá te metiste en el diplomado, la maestría pero también mucho auto aprendizaje y mucha disciplina para poder lograr desempeñarte ahí y me encantó una frase que dijiste que fue la disciplina logra lo que las habilidades no y el ejemplo que nos ponías con el fútbol me pareció súper chévere y también anoté otra parte que me pareció súper interesante y fue lo que la odontología te ha aportado pues en este proceso de emprender que era el tema de la creatividad, el sentido humano y precisamente esa disciplina que la formaste y la aprendiste mucho durante tu carrera y la tercera lección hablabas del tema pues de lo importante de tener muy claro el valor agregado y cómo diferencias tu empresa y que para eso es fundamental conocer a tus clientes y cómo satisfacer realmente sus necesidades profundas entonces ese me pareció campeón y con una ñapa de oro que anoté precisamente la frase porque esa es otra que me encantó nada más satisfactorio que el resultado y el éxito después de un esfuerzo intenso entonces me pareció súper chévere para cerrar Cami me faltó algo cuéntame no pregunto que si me faltó algo en el resumen no, no, perdón, no todo tal cual o sea, hice todo tal cual me lo resumiste demasiado bien y también como mi experiencia y mi conocimiento dentro del negocio me falta muchísimo por conocer me falta muchísimo por mejorar para mí lo que yo le digo es apenas estoy empezando acá es que se pone bueno el negocio le digo siempre a todos y aquí es que se pone bueno y aquí en adelante es que se pone bueno nos vemos en la cima siempre les digo apenas estoy empezando pero pero creo que me ha tallado me ha formado me ha obligado a mejorar y a madurar muchísimo como persona y como profesional y lo hice demasiado bien espero que que sea una lección que le sirva a todas las personas que quieran emprender y que que aporte valor a a todos yo tengo una pregunta pero yo tengo una y es esta es muy joven y pues el negocio va bien has conversado con tu hermano o has pensado en nuevos negocios en nuevos emprendimientos o la idea es quedarse ahí o cuál es como el futuro en ese sentido bueno mi hermano es una mente brillante e incansable nosotros hemos desarrollado a partir de línea estética hemos desarrollado otros negocios tenemos hoy una incluso en este momento en las oficinas de allá una cajita que se llama que es un negocio de suscripción de belleza es el mismo portafolio pero simplemente cambia la forma de transacción y el precio de los productos también es mucho menor pero nos permite democratizar mucho más nuestro negocio entonces estamos emprendiendo en beauty con beauty llevamos 5 meses hoy también estamos emprendiendo que lanzamos hace más o menos un mes otra línea de negocio que se llama línea drop que es de dropshipping es como de dispensing doctor para que los doctores desde la comodidad de su consultorio puedan vender el producto sin tener que manejar inventario sin tener que manejar logística personal y el paciente también pueda adquirir el mejor producto con los mejores precios y tenga el producto en dos horas en su casa sin tener que desplazarse a una tienda ir a yo no sé dónde o sea para facilitarle al paciente y este negocio de línea drop que es un negocio de dropshipping por así decirlo lo vamos a llevar a escalas si Dios quiere lo vamos a llevar a escalas mayores como por ejemplo amas de casa influenciadoras poder competir con este negocio de puerta a puerta y ya tenemos pues la página desarrollada ya está funcionando ya es transaccional ya hemos hecho nuestras primeras ventas entonces este es también nuestro futuro y creemos muchísimo en este negocio de línea drop porque es un negocio que podemos llevar a grandes escalas para poder competir con este mercado masivo y que esperamos que devuelva nuestro negocio principal super felicitaciones gracias bueno yo por aquí también veo que no nos han llegado preguntas pero creo que ya te exprimimos suficiente es suficiente y no y de verdad Cami que mil gracias por compartir con nosotros esta historia tan bonita y tus lecciones creo que estuvo por lo menos yo me disfruté mucho la conversación espero que tú también y de verdad que mil gracias de nuevo por haber aceptado nuestra invitación no a ustedes gracias gracias por por pensar en mí por pensar en nuestro negocio por darnos también la oportunidad de de contar mi historia la historia de nuestro negocio de también hablar un poquito de él para mí también fue un placer me lo disfruté se me fue el tiempo volando y gracias gracias por ese espacio que que fue súper enriquecedor para mí también ya que rico Cami que te lo disfrutaste entonces bueno migue dentro de ocho días tenemos invitado para contarles pues a todos todavía no los han confirmado dentro de ocho días tenemos un uno confirmado para dentro de quince y el que sigue para dentro de veinte también pero ah bueno listo estamos pendientes dentro de ocho días les estaremos avisando perfecto entonces para que todos estén atentos ahí seguiremos con nuestras tres lecciones de nuevo recuerden seguirnos y suscribirse al canal y también pues tenemos todas las entrevistas en podcast de manera que es otra opción chévere para uno ir oyéndose sus tres lecciones en el carro entonces bueno Cami de nuevo mil gracias y nos vemos nos vemos pronto y gracias por la por aceptar la invitación a ustedes de verdad que mil gracias por este espacio muchos éxitos felicitaciones por este espacio tan enriquecedor para todos que yo creo que esa es la verdadera forma de aprender la experiencia de otros y súper ganador súper enriquecedor los felicito y mil gracias a ustedes por este espacio y y